¡Libérate a ti mismo! ¡Del deseo, del impulso! Es un... es por la compañía que llevo, ¿verdad? ¿A que sí? No te has sentado bien, se ha enterado de alguna forma. Pero es que... me gusta impulsivamente enrollarme con todas, no intentes cambiarme. ¡Libérate a ti mismo! ¡Que no! ¡Que estamos bien como estoy, que estoy bien! La voz de tu corazón, tu grito interno, a cambio de una voz perdida, agárrate a la prueba de tu vida, o agarra a la prueba de tu vida. Y con esa prueba en tu corazón, ven hacia mí. Eso es que me equipe algún objeto. ¿Me puedo poner trajes? ¿Quieres decirme que me puedo poner trajes ya? ¿O no? ¿No es eso? No era eso. Voy a darte una paliza, Mari, hasta que me den los trajes. Esto es nuevo. Esto es algo, esto es escena. Mira, hay alguien ahí. No recordaba la escena. ¡Ey! ¿Quién podrá ser? ¿Quién está ahí? Ah, vale, te lo ponen directamente ahí, Mari. Vale. ¿Quién está ahí? Esa voz. ¿Marie-chan? ¿Esa voz? ¿Marie-chan? ¿Quién está buscando a ti? ¿Qué es con ese getup? ¿Algo malo? Te hemos estado buscando. ¿Qué hay con ese... aspecto? ¿Pasa algo malo? Quédate atrás. Vámonos a casa. No tienes casa. Pero yo me voy a la mía. Tú vete a la habitación esta, encerrada. Sin nadie con quien hablar. Con el de la nariz, a lo mejor. Vámonos a casa. O hemos venido a por ti. Hemos venido a por ti. En contra de tu voluntad. ¿Es cierto, Mari-chan? Después de tantos pisos vamos a volver, efectivamente. Vete a casa. Ah, vale. Estamos aquí para... Trarte de vuelta a casa. Venga, vamos, ¿ok? ¿Os he contado que no tiene casa? No tengo casa. No lo entendéis. Oye, te ha pasado una cosa en el ojo. Lo mejor cuando se te hincha es que no te rasques. Que se te infecta y entonces es peor. Mirad cómo lo tienes, de verdad. Si es que... Tío, ese ojo, oye. Tampoco llámame la atención ni lo voy a ofender. No me lo puedo creer. ¿Por qué has venido? ¿Por qué? No me lo puedo creer. ¿Por qué habéis venido? ¿Por qué? Eh... Porque es extra del Golden. Y tal. Mari-chan, escucha. No sabemos qué recuerdos habrán recuperado o cómo de malos serán. Pero nada bueno va a ocurrir si te encierras aquí. Sé que estamos siendo entrometidos, pero queremos ayudarte. Tío, el ojo es... De verdad está mal. No te rasques. Entrometidos, eso es una palabra para ello. Pensabais que estaba en peligro, ¿verdad? Que podía haber sido asesinado por las sombras. Hubiera sido mejor de esa forma. Traje no está mal, por cierto. ¿Me lo puedes dar para que me lo equipe a mi gente? Eh... Esta es una tumba. Mi tumba. Voy a morir aquí. Y estamos aquí para detenerte. No te dejaremos. O no seas absurda. No seas ridícula. Es verdad. Tenemos que dar unas gotas o algún colirio para el este. Porque, vamos... Empieza a perder el color. Eso no es normal. Estamos aquí para detenerte. No te dejaremos. O no seas ridícula. Creo que estamos aquí para detenerte. Y es una poscamaza. Sí, senpai tiene razón. No dejaremos que eso te ocurra. ¡Cállate! ¡No sabéis nada! ¡Cállate! ¡No sabéis nada! Eh... ¿Emi-chan? ¿Emi-chan? Emi, Marie... Ninguno de esos es mi nombre. Emi, Marie... Ninguno de esos es mi nombre. Emi definitivamente no. Así que... Oso, deja de... Lo recuerdo. Lo recuerdo todo. Mi auténtico nombre es... Kusumi no Okami. Te voy a seguir llamando Marie, si no te importa. Es un nombre que se puede recordar. No lo que quieras es que te hayas inventado ahí. Ups. Mierda. Perdón. Vosotros habéis luchado con Kunino Sagiri y Ameno Sagiri, ¿verdad? De Kunino Sagiri no me acuerdo. ¿Quién es Kunino Sagiri? Hemos luchado con Ameno Sagiri, eso sí. Pero Kunino, ¿qué? Te lo has inventado, seguro. Soy lo mismo que ellos. Soy vuestro enemigo. Eh... Ahora. Eh... Uno de los que... Cubrieron vuestra ciudad con la niebla. Kunino era Tarunamatame. No llegó a poner Kunino en ninguna parte. Lo llegó a poner. No me di cuenta. Marichan es nuestra enemiga. ¿Y de coña? ¿Lo dices en serio? ¿Kunino Sagiri en serio? ¿Ningún sitio puso... ¿Puso en algún sitio Kunino Sagiri? No me acuerdo. Namatame y Ameno Sagiri eran esos... Porque se convirtió en el tío raro de paz y amor, pero no ponía Kunino Sagiri. ¿Ponía Kunino Sagiri? No me di cuenta. Kunino Sagiri... No sé cuántos Sagiris... Fueron esos... Eran esos... Monstruos de la niebla. O no me acuerdo. Wow. Monstruos de la niebla... O no me acuerdo. No me acuerdo de Namatame ni de la bola de discoteca 5000. Que quería dominar el mundo o algo así. Oh, está reñido. Monstruos de niebla han dicho más. Una vez más. Yo también los recuerdo. Sí, sí, sí. La bola de discoteca. Son esos tíos que salieron de Adachi Baby y ese Namatame. ¿Eso es lo que tú recuerdas? Sí. Sí. Es cierto. Colarme en el mundo de los humanos. Sentir... El... La voluntad de los hombres. Vamos a ver. Si te has relacionado nada más que con mi grupo de mamarrachos. Y con poca gente más. ¿Qué has podido sentir? Si hemos... Nada más que te has relacionado con nosotros el grupo este de Felizonia. Todo súper guay, súper optimista. Vamos a luchar contra el mal y salvar al mundo. ¿Cómo has podido sentir la voluntad de que la gente les suda todos los huevos y quiere que el mundo se acabe? Mi rol era informar a los sagiris cuál era el deseo de la gente. O en la sala tercio. Pero tampoco has podido detectar mucho. Mi rol era informar a los sagiri cuál era el deseo de la gente. ¿Cuándo? Eso es por eso que soy la única de ellos que parece humana. ¿Cuándo estabas comiendo fsteak? ¿Estaba tan malo? ¿Te diste cuenta que no era vaca? Por eso... Soy la única que parece humana. Para una conjuntivitis también es verdad la que está liando. Muy melodramático todo, no puede ser esto. Incluso sin mi memoria... Mi cuerpo cumplía mi rol. En vuestras palabras, soy una espía. Una espía tan buena que ni siquiera sabía yo misma cuál era el plan. ¿Estabas espiando sin saberlo? Eso es tan cruel. Oye, ¿y lo de la peineta? ¿Todo eso? ¿A qué cuento venía entonces? ¿Lo entiendes ahora? Además, te diré algo bueno. Si no muero, entonces vuestro mundo desaparecerá. Porque, ¿por qué no? Así que no vengas a perseguirme. ¿Por qué piso vamos? 6, 2, 7. Oye, no, Mari... ¡Marie-chan! ¡Marie-chan! Se nos ha olvidado decirle que nos devuelva los trajes. Que la tía esta en su propio mundo quiere ser la única que va a la moda y me parece muy mal. Me importa más que lo que quieras que me haya dicho. ¿De qué es una espía rusa? Efectivamente, quiere robar planes del gobierno. Y puede que ahora provoque una nueva guerra fría, nada más que por no haberla detenido. ¿Nuestro mundo desaparecerá? ¿Qué quiere decir por ello? Desargará el mundo así, ¿por qué no? Ante la duda destruye el mundo, sí que es lo que puede pasar. Sabemos que es una de esos monstruos como el que salió de Adachi Baby, Adachi-san y Namatame. Por cierto, decir San no es una muestra de respeto. Tienes que seguir diciendo a Adachi San... ...pese a que es un asesino y está mal de la cabeza. Sobre todo lo de la cabeza. Puede que tenga un motivo válido para encerrarse en este área. Ahora no es el momento de la deducción, está intentando matarse a sí misma. Le dejamos un día de ventaja y no lo ha hecho. O sea que tampoco hace falta darse mucha prisa. No podemos dejarla así. Le dejamos un día de ventaja. De cualquier forma vamos a darnos prisa. O estamos rescatando a Marie. ¿Sí o sí? Igualmente es un policía. No, ya no lo es. Me parece que cuando te encierran en la cárcel te echan del cuerpo. Casi seguro. A lo mejor en Japón es distinto. Pero me parece que cuando te condenan por dos asesinatos... ...ya no eres técnicamente policía. Estamos rescatando a Marie, o creo. Sí, de cualquier forma no podemos dejarla estar. Vamos para allá. Venga, vamos a darnos prisa. Este piso es gratis y pasamos al siguiente. ¿A que sí? No, no, ¿verdad? Nope. ¿Otra vez? Oh no, las cuerdas. No. Realmente no quiere que la persigamos. ¿Es eso lo que realmente piensa? Pero hemos llegado hasta aquí. Hemos llegado hasta aquí. No vamos a dejarla que... ...se salga con la suya, ¿verdad, Senpai? ¿Estás preparado cuando corte esta cuerda? Se has atacado por sombras. Nope. Vamos a recuperar un poco de SP, por favor, esta vez. Solo me queda una de estas de 50. Eso es malo. Ah, no tengo nada de objetos buenos, pero... ...es por no haber farmeado abajo, pero... Sí, 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 vamos a romper cuerdas. Ah, por ello. Dime que no es semi-jefe. Eh, tú eres un semi-jefe. Ok, eres débil a los elementos, pero... ...vas a poner barreras. Seguro. ¿Sabes qué? Vamos a hacer una prueba. Y si te ataco físico, ¿cuánto te quito? No era un semi-jefe, entonces. ¿Era un semi-jefe? No era un semi... Era grande. Pero... Era un jefe. Creo que no lo era, pero puede que lo fuera. Pero no lo tenía que ser, porque el piso continúa. Uff. ¿Dónde estará la salida? El cofre está ahí muy regalado. Va a haber enemigo dentro. Ah, pues no. Mierda. Entonces hay nuevos enemigos aquí, en estos pisos. Lo que quería... Así hay nuevos enemigos. Lo que quería decir es que ese enemigo... ...es débil a la magia, pero iba a poner escudos mágicos, seguro. Aunque le he hecho crítico, así que ha dado todo lo mismo. Oh, la gente empieza a repeler y absorber. Desgraciaos. Hasso Utobi para celebrarlo. Y el único que le débil esquiva, por supuesto que sí. Maldita sea. Débil a viento. Pues no tengo viento ahora mismo. Pero puedo hacer un meteo. Le di, por lo menos. Podemos cargarnos a uno de ellos, así que continuemos. No he recuperado vida. Debería haber recuperado vida, pero no lo he hecho. Eso es malo. Viento. ¿Quién tiene viento? Nadie tiene viento. Y repele fuego, lo cual... Chukiko está de adorno. Me he girado la onade. Pero puede que los combates se empiecen a volver más difíciles y eso es malo. Pero es moriros, cabrón. Hijos de perrilla. Salvacioname, ame, anda. Que me he quedado sin vida antes que no me cure. Y voy a tener que cambiarme a Black Frost, me parece a mí. Carga mental. No te voy a dar tiempo a utilizarla, pero vale. Carga mental. Lo mismo digo. Débilo al viento, eh. Black Frost, haz lo tuyo. Eso. Creo que no ganamos mucha experiencia en esta mazmorra, así que no voy a subir. Así, mejor. Es que bien. El problema va a ser el turno de ataque. No, dinero, suerte, persona y lo que quiera ser. Oh, amebaman. Buen trabajo. La patrulla galáctica te agradece tus esfuerzos para entrar en mi grupo de personas, pero por otra parte... Mira, ¿quieres cambiar a Seth? No, Seth mola. ¿Quieres quitarte a Oberon? Vamos a quitarnos a Oberon. Me lo he puesto por ponérmelo. Ahí estás. Amebaman, contamos contigo. Me gustaría... Cada vez que encuentro una puerta es... ¿Lo abro o no lo abro? Podría ser el fin de los tiempos. Oh, no había trampa esta vez. Algo me dice que la puerta va a estar por abajo. Espero. Porque había mucho recorrido. ¿Se ve algo? Yo no veo nada. No veo nada. No se ve silueta de salida. Vale, vamos a golimear un poco más. Eso es otro camino. ¿Dónde...? ¿Dónde está...? ¿Puede estar por la derecha o por abajo? Me imagino que es por donde hay más espacio. Que es un nuevo limmeado. Se ve... Se ve... Estáis... ¡Achinar los ojos! ¿Veis algo? No veo nada. No veo salida. ¿Salida? No hay salida. Espera un momento. El camino este no termina aquí. Eso no es la salida, ¿no? No. Ok. Hay una caja, sin embargo. Pero eso da la vuelta. Eso no me lleva a ninguna parte. Así que por ahora... La opción que me queda es por aquí abajo o por abajo hacia el lado, que probablemente viene al mismo sitio. Golismea... Golismea... Voy a intentar... Esto cruza los otros caminos. Vamos a intentar deducir. Puede que sea por aquí. Vamos a... ¡Oh! ¡Oh, oh! Gratis. Gratis es bueno. Y esto... Probablemente los dos caminos del un lado y el otro lado se juntarán ahí. Quietos, tal vez por aquí. ¿Eso parece salida? No lo parece. Y por aquí ya he venido y tiene que ser aquí abajo. Voy a intentar deducir dónde puede estar la salida, según los huecos que hay en el mapa. Así que creo, espero que sea por aquí. ¿Para intentar no enfrentarme a 100 millones de personas? ¡Tú eres grande! Y me vas a tirar veneno, bien por ti. Nulo a todo y solamente físico le puede hacer algo. Vamos a jugar a carga de fuerza. ¿Vale? Y ya verás en el siguiente turno qué risa. Porque será fuerte. Pero esto te va a doler igualmente. Mientras tanto hagámosle a Angelastra por si lo hacemos crítico. Doscientos y picos. Y hablemos de Mejidolaón. Mientras tanto. ¡Wow! ¡Resiste, Almighty! ¡Auch! ¡Ajidine! ¡Ja! ¡Reflejo! Te da igual. Gracias, armadura de fuego. Literalmente es nulo a todo lo demás. ¡Ataque normalito! ¡Auch! Y tiene High Counter. Por supuesto que lo tiene. ¡Haus of Tobi! Porfa, haz lo tuyo. ¡Hijo de perra! ¡Lo sabía! Seguiré tirando a Angelastra. Pero entonces Yukiko se dedicará a curar. Esto sí parece un semi. Aunque no del todo, pero a la vez un poco sí. ¡Ah! No puedo hacer... ¿Puedo hacer esto? Puedo hacerme Hit Riser. Lo cual va a ser divertido. Bomba de Mostaza. ¡Ah! Yo bloqueo. Tienes dos turnos. En plan semi-jefe, básicamente. Eh... Tiremos Salvación. Y otra carga de fuerza, pero si lo fallo otra vez, esperes los turnos. Yo mientras he tirado a Angel Astra, que es lo único que le está bajando la vida, tontamente. Deja de reflejar, que está aquí... Sí, no refleja, no es... Ups, no me queda nada. Ataque objeto. ¿Qué tengo siquiera? Ligeramente SP para Yukiko por si te hay que curar. Debilitar, ¿qué estás haciendo? Me ves como Hit Racer al revés. Y él se tira a Hit Racer, va a ser más difícil atacarle que la madre que le parió. Oye Risen, en lugar de tanto hablar, ¿no podías hacer la cosa esa en la que... Nos recuperas SP y tal? Porque me haría falta. O quitarle las debilidades a la gente, o los bufos al enemigo. Solo digo... Ah, ves, esto ves. ¿Ahora es cuando? Si no lo digo, no se entera. No tiene iniciativa propia. SP prefería otra cosa, pero bueno. Ya hice carga de fuerza, ahora solo tengo que acertar. Y él se ha tirado a Hit Racer, aunque yo también lo tengo. Menos mal. ¡Casi! Ya casi está. Ahora es cuando. Ahora es definitivamente cuando. Muévete, por favor. Mukansi no resisto todo. Cago en su padre, si no le queda... Ni nada y menos. Ataque normalito. Buen trabajo. Carga de fuerza. Eso es malo. Eso es malo definitivamente. Oh no, lluvia de... Au, 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 au. Casi se muere la peña. Pero tengo SP, así que salvación y estamos fresquísimos y nuevos. Y ahora todos a por el paliza, venga. Ya me he cansado. Depende, ¿quién ataca después? Naoto o yo. Yo. Mano de Dios. Mejor. Bien, así sí. Eventualmente me ha dado 2000 de experiencia. ¿A quién no te da una mierda de experiencia? Piedra de invitación. Piedra de invitación. ¿Qué hace eso y cuántos SPs recupera? Yukiko para ti, por ejemplo. 24. Vale. Y la piedra del amor será para Naoto entonces. Porque, ¿por qué no? Son las que más necesitan SP. Oh, salida, por favor. Gracias a Dios. La lógica se impuso en buscar el camino hasta la salida. Aunque a lo mejor ha sido suerte. Voz de Marí. Soy la reina. Bien. Este mundo me pertenece. Marí se le ha ido ya la cabeza. No necesito a nadie más. Mi mundo está ya completo. Soy la reina. El falso mundo. Este falso mundo me pertenece. A la solitaria reina. Nadie conoce a la auténtica yo. No me quites la capa. Porque debajo no soy nada. No me persigas. Por favor. ¿No? Como nos ha dicho, por favor. Marichen dice que necesita morir para que nuestro mundo no desaparezca. Que necesita morir o nuestro mundo desaparecerá, ¿eh? Senpai, ¿qué vas a...? Lo siento. No debería preguntarte eso en un momento como este. No es momento para esa clase de pensamientos. Marichan está intentando morir. No podemos dejarla que lo haga. ¿Verdad, Senpai? Vamos. Pues vamos. Te perdíos al río. ¡Ja! Es un piso normal. ¡YOLO! No enfrentarse contra nada ni nadie. Ah, una sombra. No, no importa. No te preocupes. Vamos a ignorarla. Y ya está. No la heriremos físicamente, pero heriremos sus sentimientos al ignorarla. Al sentirse ignorada. Hombre, mira. La salida, joder, qué suerte. Y un cofre gratis. Bueno, gratis. Puede haber combate en ese cofre, pero oye. Y me ha faltado una llave que tengo. Piedra de la rabia. ¿Cuántas piedras hay aquí? Nada más que estamos cogiendo guijarros. Realmente nada útil, pero... Esta me la pido yo, porque me canso de moverme para abajo. Piedra de la furia. 20 CP. No veo por qué no. Ahora, vamos para arriba. ¿En qué piso estamos? Buena pregunta. No tengo ni idea. Digamos... 8... Puede que 7... Espero que 8. ¿No lo pillas todavía? No. Somos muy cabezones. Así que vamos a continuar, quieras o no, intentando rescatarte. Te rescataremos en contra de tu voluntad. Fastídate. Este es el día en el que cambia el mundo. Los que no estén preparados serán dejados atrás. Tengo nivel 91, nena. O sea... Hago lo que quiera y cuando me plazca. Yo ya estoy preparada. No hay nada que pueda hacer ahora mismo. Si tienes miedo, cierra los ojos. Grita... Grita... Eh... Cosas sin sentido. ¡Calla! Esa boca que dice cosas sin sentido. Voy a ir a un mundo al que tú no conoces. Un mundo al que no puedes ir. Te chinchas. Adiós. Eh... Encontrémonos otra vez. ¿Cómo que encontrémonos? No me digas señales contradictorias. Oh, puedo sentirla. Marichan está cerca. Senpai, solo un poco más. Vamos. Espero que quede un piso o dos nada más. Y este es otro piso gratis en el que hacemos... Uuuuuh... Cerramos los ojos como os ha dicho Marí. Y corramos sin rumbo. Ignorando todas las sombras. Porque estoy hasta las narices de enfrentarme a los mismos enemigos una y otra vez. Para que me den 2000 de experiencia. O puede que menos. Y un cofre. Con probablemente combate. Oh, no. No necesito más armaduras. Me van a dar o piedras o armaduras en los cofres. Vamos a hacer una cosa. Ay, a lo mejor me dan algo mejor. No tengo llave, así que esa ni lo intento. Y si no abro los cofres... Tampoco pasa nada. No sabes. Y este camino era literalmente el camino equivocado. No lleva nada. Vamos a no abrir los cofres. Que les den... Sombras aquí también, efectivamente. Y sombras que aquí también ignoraré. Porque paso muchísimo. Hola sombra, adiós sombra. Eso creo que me lleva hacia un objeto nada más. Paso, por favor. Tenemos prisa. Esto no puede ser. Tenemos que... Eso es. Recupera las buenas costumbres del Persona 3. Ignorar a los enemigos, cojones. Uf, desafiante. Ahora es cuando... Eh. Ah, repeler viento. Realmente no me hace falta. Y ahora espérate, ya verás el recorte. Tolero. Olé. Ahora es cuando. Vámonos. Eh. Si no he huido yo demasiadas sombras para que me pillen ahora. Eh. Esto tiene pinta de último piso. Esto sí. Ahora es cuando. Ha cambiado la decoración. Nos ha puesto un estadio aquí, no sabes. Para dar el conciertaco. Estamos aquí, senpai. Marichan está delante. Objetos. Tengo para recuperar SP unos cuantos. Tengo para recuperar todo. Revivir tengo ocho. Puedo escapar nueve veces de la fortaleza de alguna forma. Yukiko, tú vas a curar. Así que tírate unas cuantas de estas. Pero no todas. Tampoco abuses. Así mismo. Supongo que vamos. Bien. Podría volver y que me curara el zorro y volver a este piso. Eh. ¿A quién le importa? Vamos. Si tengo. Tengo a Josh y Shune. No posa por ellos. El SP es para los perdedores. Vamos para allá. ¿Qué es lo peor que puede pasar? YOLO. Tiremos para allá. Podrías guardar. Definitivamente podría guardar. Si vuelvo al primer piso. Puedo volver a este piso, ¿verdad? Siempre ha sido así en todas las mazmorras. Esta no tiene por qué ser distinta. ¿Verdad? Ha sido una tontería gastar los objetos, pero debería poder guardar y volver a este piso. Por muy distinta que sea la mazmorra, no debería ser tan distinta. Gracias a Dios ha vuelto a salvo. Oh, sí, senpai, tus cosas. Ah. ¿Qué está pasando? Las tienes. Sí, pero no dentro de la mazmorra. Quiero ponerme traje de mamarracho. Hay algo raro con ese... Hay algo mal en ese sitio. Nuestros métodos usuales no funcionan. No me des la charla ahora. Si he llegado ya al último piso. Quiero guardar. Gracias. Por si las moscas. Hasta que guardar. Y zorro. Oye, si te acaricio, ¿estás feliz hoy? Oh, lo disfruta. Hoy es un día de felicidad del zorro. Qué cosas. Me ha dado Snoop Soul. No me vale para nada. En la mazmorra desaparecen, pero gracias. 9.000 yenes. Ah, no, por qué no. Fantástico. Ahora es cuando... ¿Podemos equiparnos trajes de mamarrachos? Aquí me dejan, pero luego dentro no. El juego está trucadísimo. Qué asco de juego. El peor juego. ¿Cuál era el piso? ¿Memorias de encuentro? Debe ser memorias de encuentro. Porque en ese piso nos vamos a encontrar con ella. Tenía que haber mirado el letrero. Pero no lo he mirado. Es definitivamente este. He guardado antes. No pasa nada. Encontrémonos. Pero hubiera molado más encontrarse con trajes y eso. Oye, ¿no me habrán dado armas en todos esos combates? No. Vale. Era por saberlo. Vamos. Marí, te encontré. Después de guardar. Pero era por guardar. No vaya a pasar algo raro. Senpai, ¿estás preparado aquí? Vamos. Vamos. Proceder. Aunque he gastado todos mis objetos curativos de SP y eso no es bueno. Pero... Vamos. Espero que no tenga ningún ataque para absorber SP. Ahí está. ¡Marie-chan! ¿Por qué? ¿Por qué habéis venido? ¿Por qué? Te he traído un colirio para el ojo. Pero como siguen desapareciendo los objetos en esta mazmorra, pues entonces no lo tengo. Así que la única culpable de todo esto eres tú. Que lo sepas. Así que sufrir, sufre todo lo que quieras. Pero que conste que las infecciones oculares no son ninguna broma, ¿eh? Así que tenemos que hablar en serio. Hay cosas que no tienes que hacer, ¿vale? Y es dejar que eso siga deteriorándose porque te puede causar un daño duradero a la visión. Y todo eso. Y dicen que la visión en 3D, tener la percepción de profundidad, a lo mejor puede estar sobrevalorado, pero nada más lejos, ¿vale? Así que... Oye, ¿por qué llevamos gafas? ¿Técnicamente aquí no hay niebla o sí que hay niebla? Bueno, da igual. Te puedes hablar de ojos y no paras. ¿Por qué habéis venido? ¿Por qué? Te he dicho que era... Te he dicho que soy vuestro enemigo. Que no necesitabais preocuparos por mí. ¿Por qué habéis venido tan lejos? Pues si eres nuestra enemiga, tenemos que matarte. Si eres nuestro enemigo, no nos podemos fiar de ti. Así que... Eso. ¡A salvarte! No he terminado de hablar contigo. Aunque el protagonista, pues no habla. Pero bueno. Pero bueno. Porque quiero... Porque mola más tener cinco que no cuatro. Porque como te vayas tú, me vas a desorganizar toda la organización que tenía con las tías. Así que eso. Para salvarte. Ah, hostias. Probablemente. Vas descalza. Que encima vas a pillar pie de atleta y te van a salir hongacos en los pies, de verdad. Tienes que cuidarte un poco. Preocúpate por tu salud. Gracias. Ah, qué rápido ha cambiado de idea. Pero no os hará ningún bien. Estoy cansada. Quiero acabar con todo. Cállate. ¿Sabes lo que eso significa? ¿Tú crees que nos vamos a quedar parados y dejarte hacer eso? Marisan, por favor, escucha. Incluso aunque seas una de esas criaturas... Naoto un poco de respeto. ¿Vale? Que a lo mejor sean rivales sentimentales tuyas. Pero tampoco puedes llamar a tus compañeras criaturas. Es un poco falta de respeto, ¿no? No es motivo para que acabes con tu propia vida. Pero aún así, hazlo. Un rival menos. Los dos Sagiri han sido derrotados. Lo cual quiere decir que tú... ¿Libre? ¿Es eso lo que quieres decir? ¿Lo que estás pensando? Eso no es cierto. No soy como tú. No tengo libertad. Tan malo el coche no puede ser. ¿A qué te refieres? ¿No eres libre? Vamos. Ya queda menos. Bueno, jefe. ¿A qué te refieres? ¿O no eres libre? Símbolo de interrogación. ¿A qué te refieres? Ya te lo he dicho. Ya te lo he dicho. Si no muero, entonces tu mundo desaparecerá. No. Cosas concretas. No me vengas con tonterías. ¿Va a desaparecer? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? Porque si de repente me dices, si no muero, tu mundo desaparecerá en un millón de años cuando explote el sol. No ya y aunque no mueras. O sea, cosas concretas. Nuestro rol es más que simplemente encontrar los deseos de los hombres. Nuestro auténtico rol es controlar la niebla y que ese deseo se vuelva realidad. ¿Controlar la niebla? ¿No crees que es raro que la niebla nunca se levantara, no se disipara, que durara durante meses? Sí. De hecho es... Pero es que tanto que se preocupó la gente con la niebla tan rápido que se les olvidó. O sea, que yo ya... Los sagiris crearon la niebla. Y yo la absorbía. Salvo en Persona 4 normal que no existo y no aparezco en ese juego. Pero en este vamos a decir que sí. La niebla que cambia la sombra en sombras a la gente. Porque en Persona 4 normal no estabas y no importaba absolutamente nada la niebla, absorber la niebla... Y... Te has metido con calzador, acéptalo. Este personaje nuevo es súper súper importante y tiene muchísimo que ver con la trama, pero... Salvo que juegues a Persona 4 normal, entonces no. Espera, entonces el motivo por el que la niebla se levantó fue... Es cierto. Cuando Amenosagiri fue derrotada... Derrotado... Derrotado. Estoy pensando como en ella. La niebla que cubría vuestra ciudad ya no era necesaria. Entonces oí una voz y toda la niebla fluyó hacia mí. La niebla no se ha ido. Incluso ahora está... Rugiendo. No es realmente rugiendo, es... Enfurecida dentro mía. No, puede ser. Así que la niebla no se ha ido después de todo, solamente está dentro tuyo ahora. Cuando mi mente se vea completamente superada por la niebla... Yo desapareceré. Dejando... Llevándose a la niebla... Y al bosque este encantado conmigo también. Soy un ser destinado a la no existencia. Como si jugabas a Persona 4 normal. Es el recuerdo que me ha venido. Que me vino. El mundo se ha salvado. O si jugabas al 4 normal. ¿Esa es la razón por la que te escondiste? O... No te dejaremos hacer eso. Pero tenemos el poder de la amistad y... Algo de eso. Seguro que todo sale bien al fin y al cabo de alguna forma. Eh... Razón... Esa es la razón por la que te escondiste. O no dejaremos que hagas eso. Ya es de que utilizaremos todas nuestras mejores intenciones... Y el poder de la amistad y... Y triunfaremos por ello. El poder de la amistad o algo así. Sí, aunque esa sea... Su auténtico motivo para esconderse en el bosque este de los juegos. No puedo estar de acuerdo con la conclusión que está sacando. Naoto, esto no tiene nada que ver con conclusiones ni con deducciones. Esto... Que el suicidio es la única opción. Te refieres con la conclusión. Tienes una forma de hablar muy rara a veces. Eh... Pero vale. ¡Maita sea no! ¿Está diciendo que solamente podemos tener paz mundial a cambio de su vida? No, paz mundial no. Que no nos convirtamos en sombras. Paz mundial... Hay que dar unos cuantos pasos más. ¡Que le den! Por eso, por eso me fui. ¿Por qué no tiene sentido que nos veamos? Solo nos haremos daño. Está bien. Está todo bien. Ya he fabricado suficientes recuerdos propios, divertidos y felices recuerdos. Yo se lo digo, Marie. Una última pa'l camino. Una última pa'l viaje. Y ya entonces, ya... Redondo. Y ya te puedes suicidar lo que quieras. Pero digo... ¿Una pa'l camino? ¿Eh? ¿No? Tal vez. Si no vais a dejarme... Si no vais a iros ahora, entonces... Tendré que echaros por la fuerza. Por favor. Entenderlo. Ok. Combate contra el jefe, entonces. Madreta sea, ¿por qué ha terminado así? ¿Qué vamos a hacer, compañero? Deja de llamarme compañero. Es raro. Vamos a detenerla. No puedo luchar contra Marie. Vamos a detenerla. O no puedo luchar contra Marie. Esto tendría que ser una opción. Crear un equipo de cuatro sin el protagonista. Honestamente. Yosuke podría ocupar mi rol alguna vez. Necesito desbufar a la gente a veces. Pero vale. Vamos a detenerla. Vamos a detener que se suicide matándola a nosotros. No me parece un buen plan. O no puedo luchar contra Marie. Contra cualquiera de vosotros sí. Pero contra Marie no. Es más especial. Teddy puede revivir. Teddy también podría ocupar nuestro lugar. Cualquiera. Honestamente. Aunque el poder de cambiar de persona está muy cheto. Creo que uno más. Vamos a detenerla. Le meteremos el poder de la amistad por la yugular hasta que sea tragante y acabe muriendo de todas formas. Ok. Vamos a salvarla. Si nos rendimos ahora. ¿Para qué de manera nos hemos molestado en venir hasta aquí? No le peguéis muy fuerte por si acaso. No vamos a dejar que nadie más sufra por esa niebla. Vamos a matarla para salvarla. Tenemos que hacerlo. Tenemos que hacerlo. Vamos. O hagámoslo. Esto es lo mismo. Todo lo mismo. Vamos a pegarle una paliza para salvarla de sí misma. Para evitar que se suicide matándose a nosotros. Sabes que da igual la opción. Vamos a hacerlo. No quiero que sufrais más. ¿Por qué no lo entiendes? Esa expresión es nueva. Senpai, no podemos perder aquí. Oye, devuélveme los trajes. La paz que hemos ganado no debería ser a costa de la vida de nadie. Ni más importante de los trajes de nadie. Hemos liberado al mundo de la niebla. Y ahora vamos a deshacernos de ella de verdad. Rise, no queremos matarla. ¿Soy el único que sabe que no queremos matarla? No podemos rendirnos ahora. La tenemos que conseguir que nos escuche. Con pistolas no juguemos. No es... Este es nuestro problema también. No podemos dejar que Marie Chan sea la única que cargue con esto. Ella misma. Aquí viene. Esto es por tu propio bien. Eso lo voy a tener que decir yo también. Porque no te voy a pegar flojo tampoco. Tampoco, ¿sabes? El... 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 Hasoutobi te lo vas a comer igual. Pero vale. ¡Uh! Rayos calientes. No, es tú, Nes. Los ojos de María están tristes. No recuerdo si había alguna mecánica rara aquí. Pero yo por si ac... ¿Te acepta algo? Fuerte a físico no vale. Ah... ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Me cambio de persona? Pero es que ya que tengo la carga de fuerza aquí puesta, yo lo voy a hacer para ver qué pasa. Chie está empanadita. ¿Escudo de justicia qué hace? ¡Oh! Nos evita todo el daño. No veo por qué no. Escudo justiciero. ¿Cuánto cuesta de SP? Muchísimo. Ah, es un escudo en plan SWAT. Fantástico. Yukiko está también en Panaméjidola o no vale. Dime que el escudo cuenta. Bien, gracias. Guau, puedo ser invencible siempre que tenga SP con Naoto, lo cual no va a ocurrir mucho porque cuesta un millón. Pero... Hasou, Tobi, solo por probar. Guau. ¿Y eso por qué resiste? No sabes. Mamá, qué daño. ¿Quieres hacer la cosa del dragón? Claro que quieres hacer la cosa del dragón. ¡Cosa del dragón! Estamos, muchetos. Esto puede ser injusto. Unos niveles... Mira, escudo de justicia otra vez. ¡Escudo para siempre! ¡No puedes tocarme! Esto es muy injusto. Me siento mal. La vamos a matar de verdad, de verdad. Escudo para siempre. ¡Escudo para siempre! Y además... No sé, ¿quieres hacerle pétalos? No, pero ¿por qué no? Pétalos. Estamos muy chetos. Ah, 441. ¡Quédate fuera de esto! ¡Simplemente déjame sola! Quiere decir, no me quites otra vez 2000 de ataque de una prácticamente. Que parece que no, pero duele. ¿O no? Se ha puesto un caparazón de negación. ¡Qué cabrona! Me está copiando. Creo que me está haciendo escudo para siempre también. Me ha copiado. Ha cambiado sus debilidades. Ahora repele toda la magia, pero le puedo seguir pegando físicamente. Así que... Vale. Carga de fuerza. La vamos a matar demasiado matada, me parece a mí. Carga de fuerza, otra vez. El siguiente turno va a ser entretenido. Ahora como duda. Sigo teniendo el escudo para siempre, así que... Ataque normalito. ¡Ajá! Refleja. Mientras esté en esta pose va a reflejar. Pero me puedo... Tengo un escudo para siempre. Me puedo esperar. Mientras... ¿Qué queréis? Salvación. ¿Queremos curarnos? No me hace falta realmente. ¿Hay algún objeto así para usar en el tiempo libre? ¿Sabes qué? Vamos, ya que estos objetos son solamente de esta mazmorra. ¿Por qué no? Voy a recuperarle todo el SP a Naoto. Por si tengo que hacer otro escudo para siempre. ¡Chetos! ¿Por qué? ¿Por qué habéis venido todavía? Todo lo que tenéis que hacer es abandonarnos. Tienes que hacer tú quítate el escudo. Ya verás qué risa. Mari parece preocupada. Oye, no te has quitado el escudo. Y yo tengo el gatillo fácil. Me voy a cubrir, pero... Y me voy a cubrir otra vez. Me estoy esperando. Ya verás qué hostia. Todos aliados están centrados. Me voy a recuperar el SP además. El escudo ya lo tengo. Ataque otra vez. ¿Cuántas veces me vas a reflejar? Me gustaría saberlo. Ya no paras. Ya no reflejas. Ya no reflejas. Esto va a ser... Doloroso. Esto apesta. ¿Por qué no lo entiendes? Simplemente ríndete. Porque te voy a meter una buena. En la voluntad de Mari parece que está dudando o algo. Uy. No, no te pongas... En plan... Derrotada. Ay. No se ha dejado. Qué lástima. Escudo... Escudo argumental. No vale. Quería ver cuánto te quitaba solamente por probar. A lo mejor estoy ahora muy deseoso por haberte matado. Y no hay que matarte. Pero es que por otra parte... La hostia iba a ser bonita de ver. Pero vale. Estúpido escudo argumental. No me lo esperaba. Ese sí que era demasiado.